¡Hola a todas! Bienvenidas a un nuevo video. Hace unos días hice una encuesta aquí en YouTube, en la parte de comunidad, y ganó este, que es cómo hacer para que las ondas les duren todo el día, no se les desbaraten al segundo que se las hacen. Y he recogido algunos trucos que sé que les pueden servir, así que sin hablar tanto, empecemos. Lo primero que tienen que tener en cuenta antes de hacerse ondas, y esto no es tanto para que duren, sino para que el pelo les dure lindo y no se les queme, es aplicar un spray que les proteja el pelo del calor, entonces pueden usar el que tengan o si no se les va a chicharrar en dos meses. Ya cuando han aplicado el spray que les proteja el pelo, que ya estén listas, la idea es hacer las ondas con el pelo totalmente seco, porque me ha pasado que me lo lavo y estoy de afán como para ir a algún lado y necesito hacerme las ondas, y las hago con el pelo húmedo, como que en la raíz todavía está húmedo, y las ondas se desbaratan súper rápido, no duran nada, incluso así las deja uno mucho tiempo, como que la raíz no coge el calor del tubo o del aparato que estén usando, no les va a funcionar y no les van a durar nada si se las hacen con el pelo húmedo. Otra cosa súper importante es el tipo de tubo que utilizan. Si utilizan un tubo demasiado grueso, las ondas les van a quedar muy sueltas y no les van a durar mucho. También la cantidad de pelo que cogen, si cogen muchísimo pelo para hacer una onda, se les va a desbaratar muy fácil. ¿Qué hago yo? Utilizo un tubo mediano, ni muy delgado, ni demasiado grueso, que sea como de este grosor, y cojo mechones de pelo muy delgaditos. Y así me va a quedar más abundante el pelo, con más volumen y no se me van a desbaratar cuando ya salí de la casa. Otra cosa que a mí personalmente me funciona es coger un mechón y voy haciendo las ondas por partes. Entonces primero empiezo en la raíz y dejo ahí como unos 6 segundos para que se marque bien la raíz. Luego suelto, bajo y hago la parte del medio, casi terminando. Y si de pronto en la punta no me gustó cómo quedó, hago el final. Hago como 3 partes por mechones. No en todo el pelo lo hago así, pero los que quiero que de pronto sean más marcadas, las partes de adelante, que son las que más se ven, las hago de esa forma y siento que así como que todo el pelo queda súper bien definido y las ondas duran más. Puede que me lo estoy inventando, pero yo lo he hecho y me deciden. Entonces este puede ser un tip que les puede servir. Desenredar cada mechón y pues desenredar todo el pelo antes de hacer las ondas. Si no desenredamos el pelo, va a tener nudos. La idea es que antes de hacérselas, pasen un cepillito, que ya el pelo esté totalmente listo y ahí sí hacen la onda. Si lo hacen con el pelo enredado, va a quedar rarísima, sin forma, les va a dar frizz, se va a ver despelucada y se les va a desbaratar muy, muy rápido. Entonces siempre desenreden su pelo. Este punto que les voy a decir tiene mucho que ver con el anterior, que es el tema de peinarlas, pero antes de hacer las ondas y antes de aplicar el protector con calor, también pueden aplicar una crema hidratante cuando salgan de la ducha, digamos, ese día que se vayan a hacer ondas, se lavan el pelo, salen de la ducha y se aplican crema hidratante. Esto lo que va a hacer es que va a ayudar a que el pelo esté más manejable y que cuando se seque puedan peinarlo más fácil y las ondas queden más lindas. Este truco me encanta y siempre cuando era chiquita se lo veía a mi mamá y yo no entendía por qué ella hacía eso, y es poner ganchitos con la forma de la onda, es decir, enrollar el mechón que acaban de hacer con un body pin y dejarlo ahí hasta que termine todo el pelo. Digamos, empecé con este mechón, hago la onda y cuando ya termino la onda no la dejo caer de una, sino que enrollo el pelo hacia arriba y pongo un body pin. De esa forma va a quedar más definido lo que acaban de hacer y cuando la suelten les va a quedar como con más volumen el pelo. Y siento que es un muy buen truco, incluso lo pueden hacer de un día para otro, pero yo no puedo dormir cortando ganchitos en la cabeza, entonces yo preferiría hacerlo solo mientras se está haciendo el resto y mientras termina. Usen body pins. Otra cosa que les puede servir un montón para que les dure el peinado de ondas que tanto nos gusta es saber cómo organizarlas cuando vamos a dormir. Si dormimos con el pelo suelto se van a revolotear toda la noche y les vamos a amanecer como unos leones y se van a emparatar. Yo aconsejo antes de dormir hacer dos colitas o hacer un bollito en la parte de atrás. O sea, recoger el pelo de manera que al otro día lo suelten y tengan las ondas como se las hicieron el día anterior y no tengan como el pelo así porque ya me ha pasado. Siempre intentenlo organizar como más les guste o como más cómodas estén en la noche antes de dormirse a dormir. Y por último, creo que este es el más importante y es aplicar como un sellante al final, así como cuando nos maquillamos para que duren todo el día. Yo odio las lacas, dejan el pelo súper tieso, me siento como todo el día y siempre intenté buscar formas de aplicarme algo al final para que me duraran y nunca encontré nada que me sirviera y que me gustara, pero alguien me recomendó un producto buenísimo. No es ni laca, ni crema, ni gel, ni nada que nos dejen pegotadas, sino es como algo tan liviano pero sirve un montón. Yo lo que hago es aplicarlo en la mano un poquito, voy cogiendo como punticos y los voy poniendo en todo el pelo, en las ondas y después como que ya lo bajo a todo el pelo y no me deja el pelo tieso y las ondas me duran un montón. Consigan una crema fijadora o un gel fijador, pero yo les recomiendo este musk que es increíble. Y ya, de esta forma y haciendo todo lo que les dije en este video, les van a durar más. No sé si ya saben algunos de estos tips, pero yo quería enseñarles los que a mí me han funcionado y eso fue todo. Y esos fueron los trucos que me encantan y que en serio me han servido un montón para que las ondas me duren y no me deprima porque duré 8 horas haciéndome las ondas y no sé, me desbaratan en 2 minutos. Tentenlos, si tienen de pronto otro que no escucharon este video, déjenlos en los comentarios para que todas podamos compartir. Les voy a dejar acá mis redes sociales, pues si me quieren seguir, me encuentran como Aniam CL, abajo también se las voy a dejar. Las amo con todo mi ser y si se hacen ondas, me muestran. ¡Chao!